¿Qué pasa con el partido de diferencia? Lo pasó por arriba, fíjate que no se desconcentraron ni cuando empezó a tirar las bengalas. Viste que era un despelote de la cancha y te daba más para mirar las bengalas que mirar el partido. La verdad que en un momento estaba re lindo para mirar las bengalas. Pero bueno, el equipo no se desconcentró, estuvo atento, estuvo firme. Y bueno, valoro muchísimo el punto y valoro muchísimo la actitud de los jugadores. La verdad que me dejaron muy conformes y hasta ellos mismos se dan cuenta que se mataron, están todos destruidos dentro del vestuario y eso me parece que es una buena medida para salir adelante, ¿no? Bien, bien, Emanuel va a hacer muchos goles, muchos goles. La otra le pega mal, después de un tiempo hay una que no es egoísta, se atoca a Chávez y la pasa al lado del palo. Y después hubo otra que no pudo definirla, no me acuerdo qué jugada fue, pero entraba por el medio. Yo le voy a andar bien, Emanuel, le falta por ahí jugar más seguido. Bueno, el jugador lo siente mucho, cuando uno juega seguido lo siente mucho, pero es importante que se haya contado con el gol porque es un jugador que nos hace mucha falta, más que nada también por el jugo aéreo, por las pelotas en contra, hay muchas cosas que la gente no se fija. Para mí son importantes, hoy salgo de la fatalidad del gol porque rebotó en la cabeza del cabezón a un equipo como Racing que no dejarlo a cabecir a ninguna pelota no es fácil, más con la cantidad de enormes que tiene, tiene muchos jugadores muy altos y lo pudimos contrarrestar muy bien. No, no lo vi igual, parecía no lo vi, yo tenía miedo de eso, se me va a caer un poquito de los plazos del equipo porque por ahí se hizo un golpe y no cago eso, pero la verdad es que bien, me gustó mucho porque tuvieron muchas respuestas, me gusta cuando el equipo tiene respuesta y señales que están vivos, el equipo mientras muestra que está vivo a la gente, viste como lo aplaudió, bueno, el equipo tiene que ser siempre opcionado, después el ganador, seguro que queremos ganar todos los partidos, pero cuando no se puede ganar vos tenés que tener la confianza de que tu gente te aplauda, la gente es el termómetro, cuando te aplaudan es porque vos te mataste por esa camiseta, si después los puntos no te dan, o no podés tener los goles que necesitas, es otra cosa, pero que tienes que dejar todo este equipo no te quema ninguna duda. Y lo tiré un poquito a volante, después cuando lo puse a Mendes lo liberé un poquito para que empiece a jugar él y como tiene buen remate Mendes, pensé que cerca del área de ellos iba a ser más doloroso para el rival, un jugador que pegue así con la pelota después, bueno, lo puse a Nahuel que también es molesto, rápido, va todo y bueno, ahí lo tiré a Mendes un poquito más para atrás. Creo que Pitana exageró muchísimo con las amarillas, muchísimo, cobró muchos fulles que no estoy de acuerdo, los miré, de abajo, bueno, yo te veo lo que veo de abajo, por ahí otro lugar de la cancha, ustedes lo pueden ver mejor, me parece, se lo dije recién cuando nos salíamos, le dije, no podía amonestar a los 7 jugadores, no fue un partido de tantas patadas como para amonestar a 7 jugadores, cualquier full era amonestar, en el gol de ellos cobra full en contra de nuestro por el córner y después de vuelta Bufarini, le Bufarini lo amonesta, ni FAU fue, el de Bufarini el primero, y el gol de Racing no es FAU tampoco, y amonesta creo que no sé si fortigoso a quien amonestó en esa cuenta, que no había hecho ni FAU y termina en gol de Racing. Bueno, me parece que a mí hubo jugadas que no correspondía sacar amarillas, yo creo que las amarillas se sacan cuando son fulles, verdaderamente que valen la pena sacarla, hubo dos o tres jugadas, la de Sargueiro, también sacada, ¿entendés? Hay jugadas que son para sacarla, pero me parece a mí que en líneas generales creo que nos condicionó mucho, nos condicionó mucho, y raro porque Néstor es un referí que deja de jugar mucho, es de jugar mucho, no es de cobrar cosas que no ve, un árbitro que a mí me gusta mucho, la verdad es esa, pero creo que hoy me parece que fue demasiado severo con San Lorenzo.